Pero hemos grabado esta entrevista porque no queríamos perdernos unos minutos de su conversación. Son varios los integrantes, pero hoy estamos con Alberto Tarín, que es guitarra. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, y además el único integrante español. Efectivamente. Valenciano. Efectivamente. Y tenemos Saxo y Flauta, que es Fred Reiter. Fred, muy buenas. Hola. Welcome. Gracias. Y vamos a tener el apoyo, porque Fred habla algo de español, nos ha dicho, pero también inglés, de Stefana, que le damos las gracias. Muchas gracias, Stefana, por ayudarnos, echarnos esa mano en Actual, que es la que está con un montonazo de grupos durante todo el Actual. Bueno, todos los integrantes, además de New York Ska, veníais de diferentes bandas, ¿no? Todos vosotros. Luego os juntáis, buscáis este proyecto y al final este es el proyecto en el que os habéis quedado, ¿no? Bueno, no lo veo yo exactamente así. Nosotros somos profesionales de la música con una larga trayectoria. El grupo empezó Freddy, ¿de group starts in...? 1994. En el 94 empezó él. Yo realmente me uní al grupo en el 2004. O sea, que antes de estar yo llevaba 10 años de trayectoria, pero mientras nosotros trabajamos en diferentes proyectos y siempre estamos abiertos, somos músicos de jazz. Entonces, el músico de jazz no es como el músico de pop que se centra como en un grupo y desarrolla toda su actividad a raíz de eso. Yo trabajo con cantantes de jazz, tengo otros grupos de reggae, pero esta es la formación más potente de todas las que estamos. Bueno, por ahí un poco querido. Esa es la estable en la que, bueno, habéis conseguido grabar, habéis conseguido estar en grandes escenarios, ¿no? Sí, 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 hemos estado en Japón, recientemente, vamos a Grecia, hemos estado por todo el mundo. La verdad que es un grupo fantástico. Te veo, te veo que estás contento en este grupo. Vamos a hablar con Fred, porque es curioso esto, ¿no? De mezclar, estamos en el mundo de la música, el mundo de las fusiones, de buscar nuevos sonidos, pero el jazz y el ska, fusionarlo, ¿cómo surge esta idea? ¿Más entendido? ¿Cómo funciona? Sí, ¿cómo decidiste a fusionar, a mezclar? Bueno, la música que me gusta es una combinación de reggae y rock y jazz, así que la música del ska es muy conducida a este estilo, porque tiene mucha energía y tenemos un sonido de rítmica jamaica, y luego ponemos el jazz y el funk y el rock y el New York, elementos juntos. Eso. A él le gusta mucho la fusión de rock, de jazz, de reggae, entonces lo que ellos hacen es poner todo eso junto y ponerle muchísima energía, muchísima fusión. ¿Podríamos decir, Alberto, que sois un grupo de directo? Sí, yo creo que la música es un acontecimiento de directo, es lo bonito de la música, por supuesto, por supuesto, como grupo de jazz somos un grupo de jazz. Aunque alguno realmente de lo que se preocupa es de la venta del disco, más que del directo, ¿verdad? Sí. Por así decirlo. Bueno, sí, nosotros somos músicos de directo. Fred, actual, ¿conocías el festival? ¿Sabes algo sobre actual? Ah, solo escuchamos un poco que fue un gran festival, que las personas en Logroño van a partir y tener una gran energía, así que estoy muy emocionado de estar aquí. ¿Habían tenido alguna noticia de que la gente en Logroño tenía mucha energía y que les gustaba mucho el espectáculo? Bueno, pues ese es el espectáculo que está ahora mismo en directo. Repetimos, esta entrevista es grabada, minutos anteriores a subirse al escenario. ¿Qué es lo que vamos a ver o lo que estamos viendo en el escenario hoy en actual? Pues vamos a ver un batería excepcional, se llama Yao Bidizulu, que viene de Ghana, África, que es asombroso realmente, como toca, tenemos en el bajo a Mr. Wayne Batchelor, que toca con graves figuras del jazz, en los teclados está Earl Appleton, que ha colaborado con Burning Spear y las mejores figuras del reggae mundial, el teclista es extraordinario, tenemos a Mark Paquin en el trombón, que tiene un vocabulario jazzístico muy amplio, tenemos, bueno, yo colaboro porque yo realmente soy americano musicalmente, he crecido con la música de ellos, entonces realmente es como si fuera americano musicalmente, y luego tenemos a Fred que para mí representa el sonido de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que es como si vas a Sevilla y oyes a Tomatito, está en su contexto, ¿no? pues nosotros tenemos el placer de tener a Freddy que suena a jazz, 100% jazz, de Nueva York, entonces es un regalo. El sonido de Nueva York hoy en actual, se van a subir al escenario, así que les vamos a dejar, no sin antes, Fred, proyectos de futuro con la banda, me imagino que seguir tocando, seguir... tocamos, we're going to play in Greece, in Greece, and maybe we're going to go to Costa Rica soon, and Alberto and I have a little side project, we're going to make a record, more of a bossa nova, and flute and guitar and percussion record, and the New York ska will have our next disc, probably on Brixton Records, from Bilbao, so. Ah, ¿qué más grabó? Sí, van a, tienen un proyecto en Grecia, otro en Costa Rica, después él quiere hacer un disco de... Directo, sí, de Bossa Nova, ¿no? ha dicho, y bueno, después está el proyecto de hacer otro nuevo disco, también con, con Brixton Records, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues al escenario se van a subir ya, y tienen que subir, están todos esperando, os deseamos lo mejor esta noche, y larga vida a la banda, muchísimas gracias. Y muchas gracias por participar en este festival, que es fantástico. Claro que sí. Esperemos que disfrutemos con vosotros, y con los otros dos grupos que estarán también esta noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tu colaboración.